Nueva video reacción, bienvenido, suscríbete a mi nuevo canal, Luini Corporan Clips, le dejo el link ahí debajo, todo el que vea esta video reacción, se suscribe a mi nuevo canal exclusivo para todo el que vea esta video reacción, Luini Corporan Clips, el link está ahí debajo, corre, corre, suscríbete, canal nuevo, donde habrán clips específicos de las entrevistas que yo realizo en mi canal Luini Corporan. Residente, respuesta a Cosculluela, se llama Cosquillita, vamos a escuchar de que se trata DRD pa'l mundo, papa reacción, Luini Corporan, ok, residente, me da vergüenza tener que utilizar mis destrezas contra un pendejo que se tatuó pelo en la cabeza, un ay, 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 arranca con denigrándolo físicamente, Cosculluela se sometió a un proceso de injerto en la cabeza, no creo que fue tatuaje, porque hay una cosa que es pigmentación, otra es injerto, pero ok. Bobolón que se cree chulo, que se hizo un implante en la cabeza, ahí lo aclara, ven, se hizo un implante en la cabeza, corregido, este es lo correcto, residente. Bueno, ya vamos, escuchando el instrumental, es una guerra en rap, ojo, guerra en rap, hay que ver qué ritmo tendrá este instrumental, aunque yo lo que escucho es unos tambores de bajo, eh. Que es un murciélago, pero es un renacuajo, por eso di un tajo, lo rajo sin cebolla y sin ajo. Nah, tú no eres placa, placa, tú eres el único vampiro que quiere que le entierren la estaca. El único vampiro que quiere que le entierren la estaca, o sea que se lo pii, o sea que no chupa sangre. Vampiro que quiere que le entierren la estaca, ok. Es un caso de psicología hermoso, un pendejo del colegio San Antonio Abad que piensa que es mafioso. Mmm, ay, 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 le está diciendo que no ha corrido la calle. Un pendejo de un colegio pudiente que piensa que es mafioso, menciona el nombre del colegio. Aquí recuerde que trata, residente, de hacer quedar mala coscuyuela diciendo que él no es calle, porque oiga lo que él resalta aquí. Un pendejo del colegio San Antonio Abad que piensa que es mafioso. Un tipo con delirio de maleante marginado, Le dije, criado en los campos de golf, o sea, te la das en guapo, crees que eres maleante, pero no. Y el que se cría en un campo de golf es porque la familia tiene dinero y porque no es tigre, o sea, no viene de los caseríos. Una vida sin picada de mosquitos, ¿quién carajo en el caserío jugaba tenis desde chamaquito? Ve lo que le digo, sin una piscada de un mosquito, todo el que ha cogido lucha, el que viene de la pobreza, sabe lo que agarra y matase un mosquito. Pero son argumentos que está utilizando residente para hacer quedar mala coscuyuela, aunque todavía no he sentido el golpe letal en esta tiradera. Un pendejo sin cicatrices, de familia, de doctores, arquitectos y de bienes raíces, a los pendejos como tú y yo los fichos. Sí, tú eres de la... Ok, vamos atrás. Le digo, va a hacer mucho hincapié en este caso residente en la etnia social. ¿De dónde viene Coscuyuela? Al no ser un artista que quizás ha cogido lucha y de una familia pudiente, él le va a restregar esto en la cara. ¿Por qué? Porque le quita, entre comillas, el respeto de los canters, de los tigres que vienen de Cacerío, que saben lo que es coger lucha. Yo los fichos, sí, tú eres de la H, pero de huele bicho. Este bobolón... ¡Yablazo! Tú eres de la H, pero de huele bicho. Se fue letal a lo personal. No sabe lo que es un apagón, no sabe lo que es bañarse con agua fría de galón, y no sabe lo que es no tener ni pa' gasolina, no sabe lo que es trabajar a 4.25 sin propina. Ok, oigan esto. La hora 4.25 sin propina. Le digo, está insistiendo demasiado en el tema económico, que creo que Residente lo está utilizando como un recurso para darle y quitarle los fanáticos del Cacerío, los fanáticos under del Bajo Mundo. Pero, ¿la guerra se resume solo a esto o la respuesta? Lo que no vivió se lo imagina, no sabe lo que es una pizza y corre de Trujillo a Carolina. Tu credibilidad en la calle se resbala sin champú. Tú eres del combo de los que nunca se le fue la luz. La calle, oiga lo que dice, tu credibilidad de la calle se resbala. Eres de los que nunca, y le habla nuevamente. En República Dominicana, hay familias que no saben lo que es irse en energía eléctrica. Muy pocas, pero debe haberlo. El pobre pobre sabe lo que es estar haciendo algo, y no solo aquí en PR, también por lo que está diciendo Residente. Repito un poquito más. Palas sin champú. Tú eres del combo de los que nunca se le fue la luz. Tú eres porque tenía dinero, su familia pudiente, adinerada. Me imagino que tenían planta eléctrica en ese tiempo, y él le está tirando esto en cara a Coscuyuela. Seguimos. Comenta desde dónde estás viendo esta video de reacción. Suscríbete a mi nuevo canal. Yo necesito que todo el que ve esta video de reacción, se suscribe a ese nuevo canal, que le deje el link ahí debajo. Si la ven 100 mil, quiere decir que este canal va a coger 100 mil. Si de verdad ustedes apoyen, es que creo que este es el primer round. Esta guerra promete. Diablo ufletal. Lo va a avergonzar. Después de esta, tu familia se va a cambiar el apellido. Para el que no sabe, el apellido de Coscuyuela, como aparece en su documento, según los datos, dice su nombre es José Fernando Coscuyuela Suárez. Conocido por su apellido y nombre artístico Coscuyuela. O sea que realmente su apellido es Coscuyuela, para el que no sabía este dato. Yo tomé lo he ganado, soy un gallo castado, lo mío fue sudado, lo tuyo heredado. Pero ven acá. Oño, y qué insistencia tiene Residente con el tema económico. Lo mío fue sudado, lo tuyo fue por vía de tu familia, pero al final es de él. Y entiendo que si la vida le dio el privilegio de nacer en una familia pudiente, no creo que esto tampoco sea denigrante. Al final es un privilegio. Te metiste en esta tiraera porque yo soy la planta eléctrica que enciende tu carrera. Bálvaro, buf, punchline duro. Te metiste en esta carrera porque yo soy la planta eléctrica que enciende tu carrera. Diablo. Sencillo, pero fino. Papa reacción. Cuidado, coño, Luini. Escondiste los privilegios que siempre tuviste para vender que eres de un barrio en donde nunca viviste. Te disfrazaste de otro, te montaste en el barco. Deberías de pagarle regalías a los narcos. Cambia instrumental, cambia escena, pero el mismo tema, encondes lo que realmente eres para pintarte de que eres calle cuando realmente no es así. Yo estoy interpretando con mis palabras. Por robarte una imagen para tratar de ser estrella, la calle no te hizo, tú te aprovechaste de ella. Ahí por eso fue que dijo que debe pagarle a los mafiosos porque se robó una identidad. La calle no te hizo, tú te aprovechaste de ella. O sea, tú no eres calle, tú le sacaste provecho escudándote. De una imagen para tratar de ser estrella, la calle no te hizo, tú te aprovechaste de ella. Un príncipe nunca será del pueblo su alteza. Los que trabajan de 8 a 5 no van con la realeza. Dios. Los que trabajan de 8 a 5 no van con la realeza. O sea, el que tiene un trabajo formal que debe ganarse la vida casi nunca. Y ahí hay que decir lo que Residente quiere resaltar. Casi nunca el que es de abajo celebra o a veces le quilla, no todo, porque hay gente que viene de muy abajo que no está enfocado en quién tiene más, sino en José y trabaja para él. Pero hay gente que el rico entiende que es habilidoso y le molesta que tenga mucho dinero. Aquí no corren los trineos color rojo de charol en Puerto Rico. No cae nieve, nos criamos bajo el sol. En la salsa monte adentro de Trujillo, frente al lago, el pendejo es Santa Cos. Hoy le llega a su rey mago. Oiga lo que le dice en PR, no cae nieve. O sea, que Cosculluela se ha criado la mayor parte de su infancia en Estados Unidos, en estados donde cae nieve. Él le dice, aquí en PR, lo que hay es sol. Le llega a su final a Santa Cos porque Cosculluela es esa saga que por muchos años hemos disfrutado donde él acribilla a una gente y en esta ocasión, en la pasada, él dijo, te llegó y no estamos en invierto a tu Santa Cos y entonces Residente le dice en esta ocasión Trujillo frente al lago al pendejo es Santa Cos. Hoy le llega a su rey mago. Con Residente nadie sobrevive aunque sea yo solo contra los 20 pelabichos que te escriben. Oh, diablo. 20 pelabichos que te escriben. Ahí está tirando para adelante códigos para que uno detrás lo maneja. Dice que aquí le están escribiendo la tiradera Cosculluela. Dice Residente cosas que no sabemos si es así. Yo no soy René Pérez escribiendo soy Dios. Yo decido quién vive o quién muere. El diablo. Yo soy Dios. Decide quién vive o quién muere. O sea, no soy el nombre. Incluso no se llama, no dice Residente, dice René Pérez. Su nombre de su nombre verdadero. Dice, 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 cuántos van a morir. Decide, dice, dice, quiénes van a vivir. Decide, dice, dice, cuántos van a morir. Decide, dice, dice, quiénes van a vivir. Decide, dice, decide quiénes van a vivir. Esa melodía es muy conocida. Yo sé que muchos de los que están escuchando esta reacción se le hace, se me hace muy familiar. Creo que incluso tiene un filtro. Dice, 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 cuántos van a morir. Si lo pillo por la calle, dice, yo lo pillé y se empezó a llorar. Efectivamente, una de las canciones de Cosculluela, bastante famosa, el si le tiras por la calle, la agarra, se va a burlar con su misma canción. Metimos al carro y yo solo te hablé la clara hasta en Miami y te tiré con un zapato en la cara. Y bajé pa' Quintana, tú al barrio estaba conmigo, yo estaba ready pa' ese día irme a los puños contigo, pero... A lo personal, en un momento que se encontraron, estaba ready para irme a los puños contigo, que estas guerras, señores, lo difícil de la guerra es cuánto pasa de lo profesional a lo personal que no se pueden encontrar y muchos años atrás Héctor El Fader, Julio Voltio, esas guerras eran reales de verse los tigres y problemas real había, ¿eh? Elías White Lion que es el propietario de la disquera donde ambos están, si no había sido por Elías te hubiera patado, o sea, te hubiera matado y dado todo lo tuyo. Aquí está cruzando la línea de cosas que el público no necesariamente sabe, está cruzando la línea y trayendo a colación cosas de ellos en privado. Y con Cristian le llegué a tu estudio de grabación y me grabaste un video ni que pidiendo perdón pude acabar tu carrera el final de los finales pero no quise subir nada en las redes sociales. Espérate, estamos en una guerra, o sea, que él tiene un video donde Coscuyuela le pide perdón. Quiere decir que esto es un arma que tiene debajo de la manga residente para atacarlo. matarlo moralmente. Dice, con las redes sociales pudo sacarle beneficio. Que ojo, si lo menciona en la canción es una amenaza para que Coscuyuela sepa que lo puede tirar en cualquier momento. Siendo White Lion los dos sería una movida patética. O sea, tú vienes y me tiras a mí, no me hable de ética. Ok, ahí lo dice, más por la disquera que por la moral. No, no, no. Siendo White Lion, o sea, decir eso iba a quedar yo mal, pero como quiera tú me estás tirando. Se afirma que ese video si lo tienes lo va a publicar probablemente. Tú eres un puerco chota, adicto a las pelcos racistas, un gusano con miedo, un arrodillado estadista. Diablo, gusano le dijo, cerdo de todo. O sea, va ahora a la moral a golpearlo, a humillarlo con nombres despectivos. Recuerda que en la guerra se trata de hacer quedar mal a tu oponente. Residente le da nueve minutos en tiradera. En este caso, Coscuyuela lo hizo de seis y pico sin videos porque lo que analizamos y lo dije antes de ayer, las guerras no se basan en videos, las guerras se basan en punchline. Barras, versatilidad, velocidad rítmica. Tus códigos huelen a miel de baño, tú eres amigo del alcalde periquero que me censuró cuatro años. Ni que Sander Salla, Juanma López lo que tú eres, un cojebofetá que le pega a las mujeres. Anda el diablo, se va a lo personal con la situación familiar de Coscuyuela, un cojebofetá que le pega a las mujeres. Coño, espérate, se está yendo muy a lo personal, ya está cruzando la línea de la música. Y vine a enseñarle a tus hijos, mi hermano, que la negrura en Puertorro viene del continente africano. Vine a enseñarle a tus hijos que más barrio que tu hijo de puta eran maelo y cortijo que... Bueno, cuando se refiere a tus hijos, a quienes realmente está hablando, porque ha tocado una vena muy sensible, ha tocado una vena de familia, que en las guerras la mayoría de artistas la traspasan, pero aquí está hablando de hijos y habló de abuso de la mujer. Ya hay una línea cruzándola, repito, insisto, letal, permitido, si es permitido, pero el que lo hace se abstiene a lo que viene y los dos lo hicieron, tanto Coscuyuela como residente. Los caceríos hay jóvenes que se levantan temprano a dar talleres de arte, clases de guitarra y piano para que venga un pendejo ricachón de palmas del mal a decir que con su placa placa nos viene a matar. El diablo otra vez, ricachón, el tema de lo económico le ha dolido a residente, le ha molestado que Coscuyuela sea de una familia pudiente y dice que hay muchachos subiendo enseñando piano y guitarra en los barrios sin los recursos de él para que él venga a burlarse de ellos o a restregarle su éxito musical. Sin costo alguno, papi, sin truco, a tus hijos cada vez que me tires yo te los educo. A tus hijos cada vez que me tires yo se los educo. Espérate, hay un mensaje subliminal a los que salen en defensa de Coscuyuela no es a su hijo biológico. Qué bueno que me aclara porque ya me estaba yendo por otro lado, papá, reaccioné. Que le pidas a las estrellas y a los astros y me tiras veinte veces, veinte veces voy a ser su padrastro. Diablo. Lo llama hijo. Coscuyuela es hijo de Residente. Si tú me tiras veinte veces, veinte veces voy a ser padrastro de esos que salen a defenderte. Tengo un problema, creo, y es que nunca retrocedo cuando puedo los agredo con mi... Van tres cambios de instrumental, tres cambios, versatilidad, instrumentales, aunque no tienen ese boom a nivel de rap, él está y lógicamente Residente es como su estilo muy marcado en esta canción. Es el Residente que hemos escuchado muchísimas veces, o sea, no se cambió el estilo y su esencia en esta tiradera. Y líriqueo como un búho en un arboledo, ya no pestañeo porque ando buscando al miedo pero no lo veo y es que el miedo conmigo se orina encima. Ok, no tengo miedo, o sea, te estoy enfrentando como mierda en pocas palabras. Estoy buscando el miedo pero no lo veo. El miedo conmigo se mea, me tiene miedo el miedo a mí. Si usted entendió este trabalengua, está bien, usted está bien. Horas de la madrugada haciendo esta video reacción a la una y pico de la madrugada, usted la está disfrutando porque usted es fanático de verdad del rap. Con mi rima hago que el verano se deprima soy JC con Víctor Jara soy los cielos de Hiroshima soy el sol en tu cara en el desierto del Sahara El diablo, o sea, el sol en tu cara en el desierto de Sahara sin agua, el sol en tu cara en el desierto de Sahara sin agua. Lógicamente le está diciendo soy el que te está atormentando y le pone situaciones de personas con que han tenido conflictos. Oiga esto, la diferencia de muchos raperos a residentes es lo que él utiliza. Ciencia te educa, te tira con vainas letales a nivel de guerra pero también está poniendo tu mente a pensar, a buscar nombres. Cuando termine de ver la video reacción, usted busca la canción porque hay mucha gente que espera que yo reaccione para luego ir a verla y está bien, pero cosas que se me escapan, búsquela usted también. Soy demasiado pa' ustedes, mi barra son de acero, lo que tiro es tan pesado que ahora escribo en las paredes porque... Ok, ustedes, no es solo a Cosculluela, ya hay un resentimiento con varias personas y le está dejando caer de manera directa. Escribo en las paredes, devuélvele un poquito el windin para que no se vaya al sentido de la barra. Demasiado pa' ustedes, mi barra son de acero, lo que tiro es tan pesado que ahora escribo en las paredes porque para ser sincero, no hay papel que aguante las palabras que suelta mi lapicero. Diablo, y tanto pesan estas letras que dice aquí Residente que no hay papel que aguante esto. Tanto pesan sus letras, sus barras, a nivel de tiradera, a nivel de rap, Luini Corporal. Bueno, suscríbete a este canal Luini Reacciona si eres seguidor de República Dominicana, de PR, de América Latina, de cualquier país del mundo. Gracias de verdad por apoyarnos y suscríbete a mi nuevo canal. El link está ahí debajo. Señores, quiero que tú el que vete a vaina se suscribe a ese canal y lo prendamos de una vez. Cada vez que tiro por la pista fuertemente se hacen millonarios los dentistas gracias a este letrino. Le rompe la boca, le rompe la boca, se hacen millonarios los dentistas. Está hablando en sentido figurado. No vayan a pensar de que él le está dando trompa en la boca a Cosculluela. Hasta que golpea como golpista a toda esta gente cuando escupa por el mic ustedes escupen sus dientes. Cablo, ahí está nuevamente lo reafirma. Cuando escupo por el mic ustedes escupen sus dientes. O sea, le estoy buf, 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 le está rompiendo la boca. Ok, vamos a buscar la continuación del verso para ganar tiempo porque ya este coro puente lo escuchamos hace unos minutos. Un poquito atrás, un poquito atrás, un poquito atrás, un poquito atrás. Luini, no te pases. Tengo una historia ahora mismo, arroba Luini, corporante, agéame, tranquilo, que esto es una reacción. Si esto es para que usted lo vea y disfrute conmigo, tranquilo. El que le está viendo es porque tiene tiempo. yo te parto escribiendo soy un superdotado como Van Damme peleo hasta con los ojos vendados. Jean-Claude Van Damme conocido por las películas, en esas famosas peleas donde le daban golpe y él daba. Peleo como Jean-Claude Van Damme hasta con los ojos cerrados. Dice que está invicto el Mayweather del rapeo pero yo soy UFC aquí no hay regla de boxeo. Pero oiga le está dando un mérito le dijo el Mayweather del boxeo aunque él se pone al nivel más alto está diciéndole Mayweather del boxeo. Entonces fue por no causar y por la puerta ancha solo alguien que perdió necesita una revancha. Ok. Solo alguien que perdió necesita una revancha. Eso es por si Cosculluela tira el decir que ganó solo alguien que perdió necesita una revancha por si van a la segunda vuelta. Residente con ese tigraje no nos venga que hay que darle un segundo round al pueblo. José o José no sé pero yo sé que la palabra gira tú no la conoces. Ay José cuidado y oiga casualmente se llama José igual que J Balvin es el mismo Cosculluela la palabra gira tú no la conoces o sea que Cosculluela no ha hecho gira. No sé después de esto ni contexto solo un millonario aburrido y desempleado tiene tiempo para esto. Residente vuelve a martillarle con el dinero pero diablo todo el mundo que siga Cosculluela sabe que él tiene dinero que su familia adinerada porque restregárselo tampoco está mal me está martillando el del dinero y dice que él como tiene mucho dinero tiene tiempo para responderle una espada de doble filo para que él la coja y no tire pero Cosculluela tire porque le han tirado por mí sigue rezando no soy ateo porque creo en la partida de culo que te estoy dando le dolió lo de ateo porque se lo está respondiendo no soy ateo creo en la partida de pi que te estoy dando quizá no creo en el dios que le mencionó Cosculluela pero sí en la partida que le está dando buf letal guerreas desde florida o sea tú no te en PR y tú me estás tirando la gente está molesta por eso residente le ha dado duro con el tema de la nacionalidad más que la nacionalidad la cultura de que no ha vivido en PR toda su niñez le ha restregado en la cara de que es un muchacho de familia pudiente que vivía en Estados Unidos yo estoy aquí con mi gente arriba el puente mi hermano vente para que no te cuenten con tu vente lo provoca vente para acá para PR ¿por qué insistirle también en el tema PR? respondo porque lo que le está diciendo es que las cosas que han pasado en Puerto Rico él no las ha vivido Cosculluela Cosculluela también le hizo referencia ayer del huracán María como que en ese momento residente no estaba allá tus propias barras tus argumentos se derrumban hasta tu pai debe estar revolcándose en la tumba que diablo le mencionó el padre y más si está dice debe estar revolcándose en la tumba o sea que está muerto y él se lo está tirando en cara que debe doler cuando te hablan de un familiar que lamentablemente es muy perdió la vida es muy importante para ti o sea duele estás diciendo colibrí que los cubanos que los cubanos de afuera en Miami no pueden luchar por su país ay 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 y mira que tigre mete a los cubanos como no viven en Cuba y están desde Miami reclamando derechos él le dijo porque Cosculluela le insistió en que René reclama mucho pero fuera de Puerto Rico aquí este tigre usa la habilidad de buscar otras otras nacionalidades que pelean fuera de su país o sea para decirle entonces ellos no tienen razón sin duda alguna Puerto Rico está tan jodido cabrón que se lucha aunque vivamos en la luna y tú le has dedicado algún premio Elías ay 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 se defiende y justifica que aunque él no esté en PR pueda reclamar por sus derechos quiere ponerle en contra a Elías Guaylayo aunque él es un tipo inteligente no se va a meter en estos pleitos de yodo créame que no él sabe que ellos van a tirar se van a matar pero no se va a meter en eso le has dedicado algún premio a Elías le va a frontear con los Grammy le va a frontear con los Grammy ninguno porque porque nunca te has ganado uno diablo letal le restreguen la cara a los tantos premios que ha ganado Residente aunque premio hay muchos artistas grandes que no han ganado pero él lo ha ganado y es una buff para darle en el ego coño yo tengo premio usted no tiene no hablo de peines no hablo de rifles el que va a hacer algo no me lo dice a mí cambia instrumental cambia estilo aquí está un tono más burlón y entonado está Cusculluela me ha sorprendido porque no pensaba que la pista tendría tantos cambios el mismo estilo lo único que ha insistido mucho con el tema económico pero es un recurso que él tiene para tirarle duro y entiende que le está golpeando con esto me protegen los santos y el agua del lago Carraízo en Trujillo me bendice yo le fundo Álvaro en contratiempo aunque no me gusta como suena estoy siéndole sincero no me gusta como suena porque primero se está hablando de rap y el rap es rapeo letal él lo hace para ponerle la vaina difícil y que mantener a un público nueve minutos escuchando una tiradera para que no suene monótono tiene que variar tonos variar instrumental incluso la forma de cantar a estos becerros cuando me encierro a escribir en modo de entierro le corto la cabeza a John Wick y le mató al perro y hablo quema Wilmer Robert quemado feo habla de John Wick y realmente Wilmer la tiradera reciente la inspiró en John Wick y recuerden que Residente ha sacado cabeza por Nino incluso lo ha felicitado o sea que lo quema feo Bálvaro hasta Wilmer llevó raperos de mentiras que de maleantes se visten no resisten porque todos sus escritores son Álvaro que maldito lío fantasma y los fantasma no existen los escritores son fantasma y los fantasmas están fantasma no existen sus escritores no existen para Residente diablo que reacción que yo me he vacilado verdad larga pero buena yo espero que todo el que le está mirando no la pare no la pare en serio papá reacción rimando en castellano invicto como rocky marciano este marrano se metió contra el imperio romano invicto invicto dice Residente que está a nivel de guerra ustedes pueden confirmarme si realmente él está invicto incluyendo esta tiradera que se está dando en el momento con Coscuyuela real un raperito hispano republicano el Paris Hilton urbano lo aliviano mientras me fumo un habano el diablo el Paris Hilton urbano el Paris Hilton le dijo mujercita y vuelve a insistir con el tema económico todo el mundo sabe lo que tiene Paris Hilton de donde viene el Paris Hilton urbano raperito republicano seguimos viendo espérate Luis pecador trujillano sin una biblia en la mano gano y lo pongo de rodillas como en el Vaticano ok vuelve respondiéndole el tema religión que fue donde Coscuyuela le insistió mucho sin una biblia en la mano lo pongo de rodillas como en el Vaticano mucha gente va al Vaticano y la forma de rendir pleitesía es arrodillándose ante un padre o ante los dioses que ellos creen robó el alma a todos los paganos hasta el último grano porque este antillano también es villano a los falsos cristianos ay 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 vengo acá vengo acá vengo acá vengo acá vengo acá vengo acá está metiendo el tema religión aunque es muy delicado es una línea muy delicada tema de religión René se atreve a martillarle responderle todo lo que ha dicho Coscuyuela acerca de él le dijo ateo y le habló incluso de Dios en la canción en el villano a los falsos cristianos lo mandó para Capetrano y no le reconstruyen la carrera ni con un cirujano y te ok no sé no sé mucho patinaje en lo mismo le destruyo la carrera ni un cirujano o sea no sé sigo dando gusanos como los espartanos para que no te reconozcan ninguno de tus hermanos una carnicería vuelan los está matando o sea me falta un minuto veinte segundos para terminar esta reacción debe terminar arriba Coscuyuela por eso el instrumental va subiendo 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 nivel Dios porque él debe terminarlo arriba conmigo se acaba el verano se abre el mar rojo conmigo se acaba el verano se abre el mar rojo o sea está diciendo que en la biblia incluso recuerdan la historia de Moisés que dividió el mar y creo que eso es lo que él está hablando poniendo situaciones bíblicas con la actualidad de lo que ha pasado con ninguno de tus hermanos una carnicería vuelan los jamones serranos se cae el cielo conmigo también se acaba el verano se cae el cielo conmigo también se acaba el verano se abre el mar rojo oígalo ahí el mar rojo con los peces brincando en lo llano y te destruyo porque rapeando no soy humano diablo rapeando no soy humano o sea no es de acá y entiende que su rap está fuera de este planeta residente creo que hay cambio de instrumental también otro más oye pero créame por razón duró más de 24 horas porque es una respuesta con muchas condiciones con muchos puntos a favor instrumental estilo de cantar rapeo ok ok vamos a ver vamos a ver un poquito adelante porque ya conocemos no la puedo quitar completa porque recuerden que en la en el outro siempre los artistas tiran una cosilla la guitarra creo que es una guitarra eléctrica que está sonando y en el instrumental te martillaba me martillaba completo porque tiene peso acentuando cada palabra que dijo residente ok que pasó que pasó aquí acabó acabó creo que sí déjame ver sí sí terminó qué opinan ustedes de esta tiradera respuesta de residente a coscuyuela y le puso cosquillita